Apoya esta escasigada, y hoy tendrás el día del castigo. Primero te voy a pegar tres bufetadas. Ahora te voy a cambiar de color. Ahora te voy a matar, y te voy a llevar con el coronel Sander para que te haga pollo frito. ¿Este es el pollo? Sí, se lo puede llevar gratis.